Y Joy, ¿por qué no nos cuentas del fundamento jurídico? Sí, justo antes del fundamento jurídico, una cosa que también siento que es muy interesante. El tema del reconocimiento del derecho al cuidado no es nuevo dentro del debate de movimientos sociales, por justicia social y de derechos humanos. O sea, ya tenemos nosotros desde los 70, por ejemplo, los movimientos feministas que estaban reclamando como este lema, ¿no? De eso que llamas amor, que es trabajo no pagado, para hablar de que todo el trabajo en la casa, como dice Rebe, es trabajo. Todo el trabajo de cuidados es trabajo. Inclusive esta clasificación que se hizo desde la economía feminista de los trabajos reproductivos, que son precisamente los trabajos de cuidados que hacen posible la reproducción de la vida humana, a diferencia del trabajo productivo, que es el que se hace en el mercado laboral convencional, que es el que se considera valioso. Y por lo cual los trabajos no remunerados de cuidados, sobre todo, bueno, en general los trabajos de cuidados, tanto los remunerados como los no remunerados, tienen una infravaloración muy lamentable, porque aparte, sin estos, sin este tipo de labores, la vida humana no podría existir. ¿Pero están tal vez invisibilizados socialmente? Es lo que es invisible, más que invisibilizado socialmente, creo que sí se visibilizan, pero como una especie de mandato de género, de que a las mujeres, vemos por ejemplo los productos de limpieza, cómo se promocionan, ¿no? Pero lo que creo que no se toma en cuenta es que son el motor oculto, e inclusive hay organizaciones como Oxfam, así lo refieren, detrás de todas las economías. Si uno no tiene comida en la mesa, si uno no tiene ropa planchada, no puedes salir a trabajar, no puedes hacer, o sea, tu casa limpia no puedes existir, no puedes hacer nada en el mercado productivo, ¿no? Sin embargo, se considera poco valioso todo lo que se hace para este tipo de procesos, ¿no? Que al final del día son. Pero una cosa también súper interesante es que desde el plano jurídico, como que, como les digo, o sea, no es un debate nuevo, pero esta dimensión, digamos, de reconocerlo como tal como un derecho humano, sí podemos ver un boom muy significativo después de la pandemia. Porque la pandemia precisamente fue lo que puso, o sea, empezaron a salir muchísimos informes, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Mujeres, del ECOSOC, o sea, todos estos enfatizando cómo los cuidados son tan indispensables. ¿Por qué? Porque estuvimos, o sea, creo que la pandemia fue precisamente lo que demostró que estamos en una crisis de cuidados. E inclusive, por ejemplo, sale desde, se retoma esto y salen colectivos específicamente, por ejemplo, de personas cuidadoras, como decía Rebe, de madres de personas con discapacidad, inclusive de madres o padres solteros, etcétera, o sea, personas que brindan cuidados. Y hay un movimiento, inclusive hay un documento muy interesante que se llama The Care Manifesto, o el Manifesto del Cuidado, que habla precisamente de que esto se tiene que reconocer como un derecho humano y es apremiante. Y creo que, pues, es muy reciente realmente, o sea, apenas estamos saliendo un poco de esta situación y creo que por eso es un poco disperso, digamos, de dónde se puede fundamentar. Pero de que es algo que es real y de que es algo que es necesario que se reconozca, pues es indudable. Ahora, cada vez ya regresando como ya, digamos, entrando como más en materia jurídica después, como de este, digamos, perámbulo que nos parece importante también tomarlo, creemos que el derecho al cuidado se puede desprender de muchísimos instrumentos internacionales de los que México es parte. Por ejemplo, ahí en la sentencia hacemos referencia a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño, en donde establecen varias disposiciones de la convención, de estas convenciones, obligaciones de primero, de establecer medidas para eliminar las desigualdades de género. Y aquí, como decíamos, hay un tema de desigualdad de género enorme en quién es quien proporciona estas labores de cuidado. Pero también como de, por ejemplo, los niños, o sea, los niños y las niñas, cómo tienen derecho a que se establezcan medidas para que puedan ser cuidados en condiciones de dignidad y bienestar, ¿no? Las personas con discapacidad también. Y hay ahora, recientemente se incluso ratificaba por México la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Y ahí es una convención que explícitamente hace referencia a que las personas mayores tienen derecho a ser cuidadas. Y entonces creo que ahí, pues, había estas referencias explícitas. Pero además tenemos otros instrumentos internacionales, como por ejemplo, los documentos que han surgido de las conferencias regionales de la mujer de América Latina y el Caribe, especialmente la pasada, que fue la edición número 15 de esta conferencia, en donde se establecía todo un decálogo de cómo en América Latina y en el Caribe debía haber un reconocimiento del derecho al cuidado, de cómo tendría que haber un reconocimiento de que los cuidados son un bien fundamental, que son necesarios para el sostenimiento de la vida, y que teníamos que empezar a hablar de esto. De hecho, por ejemplo, todavía en la página de la conferencia hay un, recuerdo que hicieron un videíto también como para explicar qué es los cuidados y la verdad es que yo les invito a que entren también a ver, porque es un video que es precioso además y que creo que nos transmite muy bien la idea de qué son los cuidados, qué es el derecho al cuidado y quiénes deben de proporcionar y facilitar ese derecho, ¿no? Pero además, y además, por ejemplo, hubo, recientemente se emitió la ley modelo interamericana de cuidados, que también establece varias disposiciones que tendrían que seguirse ciertas definiciones, por ejemplo, para que los estados de la región puedan también implementar la ley con miras a establecer un sistema nacional de cuidados, ¿no? Que creo que eso es también una, un punto, una deuda pendiente y un punto muy importante que tiene que haber en las agendas también de, este, políticas, también, este, en materia de género. Sí, si me permites un comentario, Miguel, de lo que acaban de decir. Eh, una, una, yo creo que súper relevante lo que decíamos, o sea, parecía que estábamos transitando de lo no jurídico a lo jurídico, pero yo creo que finalmente la movilización social que está detrás es, es comprender lo jurídico en su complejidad, ¿no? El otro día discutimos en un programa de, de, que me hiciste el favor de invitar en Justicia TV, el, el, digamos, que detrás de las derechos, del logro de los derechos a lo largo de la historia siempre hay movilizaciones sociales y entonces qué bueno que pone sobre la mesa, digamos, que los que están detrás o las que están detrás de esto es, bueno, el movimiento feminista, ¿no? Entonces eso no podemos dejarlo de lado. Y por otro lado creo que es muy importante reflexionar, como se ha hecho mucho en Estados Unidos, pero que en México no tanto, la derivación de derechos implícitos, ¿no? Porque eso es lo que nos pone sobre la mesa esta sentencia. Y el libre desarrollo de la personalidad surgió igual y podríamos hablar de la libre concurrencia que ya en la, en la jurisprudencia de la Corte se considera un derecho humano implícito, que el 28 constitucional no lo dice expresamente como tal, ¿no? Pero bueno, en nuestra jurisprudencia está eso. Bueno, es lo que yo quería.